Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal, por cuarta vez con esta ropa. No es que no me lave, te estarás preguntando, pero esta chica no lava su ropa, no se cambia de ropa. Es que estoy en el mismo día, me he puesto el turbo y estoy grabando vídeos como loca porque quiero seguir comentando canciones de Eurovisión, porque ya falta nada, falta nada a la final. Entonces me estoy poniendo histérica porque quiero seguir dando mi opinión y reaccionar, saber un poco lo que hay, lo que va a haber este año. Hoy voy a escuchar una de las canciones, atención, por lo que he podido leer en redes sociales, es una de las favoritas al mismo tiempo que Italia. Italia este año la verdad es que va a tope de verdad, o sea, no es que solo a mí me haya gustado la canción, es que me he dado cuenta de que la canción de Italia ha sido un boom en toda Europa, todo el mundo está hablando de la canción de Italia. Pues esta es una de las segundas canciones que todo el mundo pone por las nubes, entonces quiero escucharla para ver si efectivamente considero que pueda ser rival o no. Y es la canción de Holanda, la canción se llama, se titula Arcade y la canta Duncan Lawrence. Vamos a ver, porque estoy un poco preocupada la verdad, podría destronarnos. Vamos a ver Holanda qué ha hecho este año. Uy, es como Coldplay. Es muy estilo Coldplay, sin ser Coldplay, claro. Qué voz más bonita tienes. La guitarra esta. ¿La notáis? Uy, se me está poniendo la piel de gallina. Buah, me gusta, ¿eh? Creo que es de esas canciones que cuanto más la escuchas, más te puede llegar a gustar. Porque no es tan inmediata, ¿vale? Pero es súper delicada, me gusta, es muy profunda, ¿eh? Get me off this rollercoaster Oh, 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 oh All I know, all I know Loving you is a losing game Oh, 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 oh All I know, all I know, loving you is a losing game Muy bonita Uy, es intensa, es muy intensa Me ha gustado, me ha gustado y me ha dejado, o sea, no me ha dejado para nada indiferente A ver, a mí me encanta Coldplay, por ejemplo, ¿no? Entonces me recuerda muchísimo al disco de Ghost Stories de Coldplay Que era así como todo muy pequeño, muy así, muy entre tú y yo Entonces me recuerda mucho ese estilo que a mí me gusta y me gusta la voz del chico Que no tiene nada que ver, obviamente, con Chris Martin Pero es ese tipo de música, ¿no? Es como alternativa Sigo prefiriendo la canción de Italia Esta es una canción para escuchar igual en casa, en un día de lluvia, así Cuando necesitas hablar contigo mismo Entonces para un festival puede que gane Pero no sé, no es el tipo de canción que a mí me gustaría que ganara Eurovisión Eurovisión tendría que ser más, más fiestero, más festival Pero sí, sí me gusta, sí me ha gustado Por lo tanto entiendo, entiendo los comentarios de la gente sobre la canción Y la expectación que tiene Este año hay bastante variedad Decidme lo que os ha parecido a vosotros Darle un like a este vídeo si os ha gustado Y suscribiros a mi canal Un besito y nos vemos en el próximo vídeo